Sigue la polémica después de que declararan al cantante Gerardo Ortiz persona non grata en el estado de Jalisco en México por el sencillo que le dedicó a un narcotraficante. Y es que el artista llegó fuertemente custodiado a la ciudad de León, Guanajuato, para tomarse fotos con sus seguidores en la presentación de su nuevo álbum Comeré Callado. El cantante simplemente no quiso dar entrevistas, solo permitió que lo grabaran unos minutitos y después su personal de seguridad desalojó a toda la prensa. La coyotita se la vive corriendo en el desierto, la temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas pero divinas, entonces nada, esta temporada de verdad, otra.